Te doy la bienvenida al episodio número 22 de Detrás de la Verdad, episodio de noviembre del 2022. Mi nombre es Fran Muñoz, te mando un fuerte abrazo, tengo un resfriado bastante importante y te pido disculpas si mi voz no es la correcta. Como siempre y antes de comenzar, dar las gracias a nuestros productores, mandarles un fuerte abrazo por ayudar a dar viabilidad a este proyecto. Sin vuestra ayuda no sería posible, así que muchas, muchas gracias. Te recuerdo que puedes convertirte en productor, invitándonos a un café en la página de ko-fi.com barra detrás de la verdad 794 86 o a través de la cuenta de paypal detrás de la verdad podcast arroba oulook.es. Por pequeña que sea tu aportación, para nosotros es muy pero que muy importante. En la descripción de este episodio encontrarás ambas vías para poder colaborar. Y cómo no, y antes de comenzar, mandar un fuerte abrazo a nuestras chicas y chicos, chicos y chicas, del grupo de Telegram de Detrás de la Verdad. Si no conoces el grupo, te invito a que te unas pero ya. En la descripción tienes el enlace. Enero del 2004. Ana María Martos Nieto era una joven con 32 años. Trabajaba de enfermera en un centro de salud de San Feliu de Llobregat, en la provincia de Barcelona, aunque los últimos meses se encontraba de baja por depresión. No estaba, y mucho menos en su mejor momento. Se había divorciado meses atrás y según su familia y allegados, estaba muy triste y muy angustiada. El 18 de enero del 2004 es el último día que su familia ve a Ana María. En un primer momento sus padres pensaron que Ana María se había ido de manera voluntaria. Tardaron casi mes y medio en presentar denuncia por la desaparición. Daba la impresión de que había decidido romper con su vida anterior. Había vendido su casa, su coche y había anunciado que quería marcharse a vivir al campo. Así que la policía, en un primer momento, no consideró nunca la desaparición de Ana como de alto riesgo e inquietante hasta que una serie de hechos hizo que la hipótesis de la desaparición voluntaria se desmoronara. Es muy duro no saber nada de un ser querido, no saber dónde está, cómo se marchó, qué le ha ocurrido, ni quién está detrás de esa desaparición. Así que te invito a que compartas con nosotros los próximos minutos que te vamos a contar lo que le ocurrió a Ana María Martos Nieto. Detrás de la verdad. Un recorrido por la historia negra de nuestro país. Yo le diría que nos llame, que por favor que ella esté como es, a donde esté o lo haya decidido, que nosotros eso lo respetamos, pero que aquí estamos para lo que ella necesite, que no tenga miedo de ninguna clase, que haya hecho lo que haya hecho, que estamos sus padres, sus hermanos, para ayudarla. Espero que, a ver si quiere Dios que nos esté oyendo. Espero que estés tranquila y que si no quieres volver, por lo menos que digas dónde está y cómo. Que lo que queremos es saber de ti. Y que si quieres volver, puedes volver con toda tranquilidad, que aquí te vamos a recibir con los brazos abiertos. Estamos pasando más que el Señor en la cruz. Por favor, di algo. Ellos son Conchi Nieto y José Martos. Unos padres rotos por el dolor de no saber nada de una hija. Unos padres que, como es lo normal, se dejaron la vida en encontrarla. Ana María había hecho participe a sus padres de la idea de marcharse de forma voluntaria para reencontrarse consigo misma y superar el mal momento que atravesaba. Era el deseo de una persona mayor de edad, y sus padres así lo respetaron. Pero los días, las semanas, los meses iban pasando y su madre empezó a intuir que algo iba mal. Se personó en su domicilio en varias ocasiones sin dar con ella. Había intentado poner denuncia en varias ocasiones, pero al tratarse de una mayor de edad y una decisión voluntaria, tuvieron muchos impedimentos. Al mes y medio se formula denuncia, pero la policía decidió no investigarla al no encontrar indicios que le hicieran pensar que la desaparición no fuera voluntaria. Pero su madre estaba convencida que a su hija le había ocurrido algo. Y ella me dijo, dice, mamá, dice, yo, ya veremos, si te llamo, si no te llamo, tú no te preocupes y no sufras, que yo no me ha pasado nada. Si a ti no te llegan mal las noticias, a mí no me ha pasado nada. La veía yo que no estaba ella muy bien de, no sé, de su cabeza. Yo la veía como una preocupación, como que estaba preocupada, pero que a mí no me contaba lo que le pasaba, si era un problema económico o era que ella, como estaba con depresión. Y yo creo que lo que la tiene a ella por ahí es una depresión muy grande y un miedo a afrontar ahora la realidad y volver atrás y dar explicaciones por qué ha hecho todo lo que ha hecho y por qué se ha ido. Conchi, una de las veces que acudió al domicilio de su hija, se encuentra con una sorpresa mayúscula. Alguien había comprado la vivienda de Ana María y estaban haciendo obra para reformarla. Los nuevos dueños no aportan datos de quién o quiénes le han vendido la vivienda ni dónde había ido el dinero de la venta. Se descubre que había vendido su casa, su coche, joyas y que había pedido una serie de créditos al banco, pero dicho dinero no estaba en ninguna de sus cuentas bancarias. De dichas actividades no le había dicho nada a su familia y muy sospechoso que el dinero no apareciera por ningún sitio y que desapareciera justo después de hacer esos movimientos. Tales indicios llevan a la policía a iniciar verdaderamente una investigación por desaparición de alto riesgo. No sólo había desaparecido Ana María, sino que además había desaparecido cualquier rastro suyo. En un primer momento y como primera hipótesis se plantea que Ana María podría pertenecer a alguna secta a la que hubiera donado su dinero buscando ese consuelo que necesitaba, ya que psicológicamente estaba destrozada. Se hicieron unas gestiones de manual como marcaba la rutina policial. Se entrevistó a su entorno laboral, familiar, a sus amistades y a su expareja. Un compañero de piso que había tenido tras separarse de su marido un hombre de nacionalidad colombiana. No se encontró nada que hiciera sospechar que no se tratara de una desaparición voluntaria. Aunque sí que es cierto que tampoco se encontraron pruebas de que Ana estuviese viva en alguna parte. No renovó su DNI, no renovó su pasaporte, su nombre no aparecía en los controles fronterizos, era como si la tierra se la hubiera tragado. Así van pasando las semanas, los meses, los años. La familia vive inmersa en la angustia y en la inquietud, a pesar de que mínimamente albergaban la esperanza de que algún día Ana María regresara. Pero no es hasta el 2013 cuando una llamada telefónica aportaría a la luz que la familia llevaba años demandando. Intersos es una de las asociaciones pioneras en la búsqueda de desaparecidos. Esta asociación, en enero, recibe dos llamadas anónimas de un varón, con acento argentino, comunicando que Ana María Martos había sido estafada, robada y asesinada hacía casi diez años. Los datos facilitados por el comunicante son muy precisos y rápidamente son trasladados por Intersos a la sección de desaparecidos de la UD central de la Policía Nacional. En un momento la interlocutora de Intersos decía que era un acento extranjero que incluso llegó a confundir con algún acento español del sur. Posteriormente se hicieron gestiones y llegamos a la conclusión de que ese acento podía ser un acento argentino. Que en un primer momento no se le da mayor importancia que simplemente guardar el dato. Esa circunstancia cobra mayor peso a medida que va pasando la investigación y vemos que Ana María tuvo relación con personas de nacionalidad argentina en Barcelona en el año 2003 y 2004. Los mejores hombres y mujeres de la sección de homicidios de la UD central cogieron nuevamente las riendas de una investigación por la desaparición de Ana María. Se comienza desde cero. Desde el primer día nuevamente a reconstruir sus últimos pasos. Se vuelven a entrevistar con su expareja. Este le facilita un dato que aislado no tenía la mayor importancia, pero que tras la llamada anónima cobra especial relevancia. El hombre contó a los agentes como tras la separación y tras vender el piso donde vivían, Ana le dijo que necesitaba dinero para entregárselo a un amigo argentino, propietario de un concesionario de coches. La mujer le pidió un préstamo de 16.000 euros que éste le facilitó tras pedir un préstamo personal. La investigación de la actividad económica revela a los investigadores que desde seis meses antes de su desaparición, desde el verano del 2003, Ana María tenía una constante necesidad de dinero. Como te hemos contado, vendió su coche, su casa, pidió que le pagaran todo en metálico. Solicitó varios préstamos a empresas de créditos inmediatos y pronto aparecieron personajes de nacionalidad argentina. Los agentes descubren que todo el dinero de Ana María, alrededor de 140.000 euros, fueron entregados a un amigo de nacionalidad argentina llamado Diego Felipov, una persona que tenía una empresa de compra-venta de coches, como había manifestado su expareja. Los agentes vuelven a entrevistarse con la última persona con la que convivió Ana tras el divorcio. El colombiano les contó que le había tenido que denunciar por llevarse todos los electrodomésticos de la casa y que se había marchado a vivir con una amiga de la que desconocía nombre y domicilio. Gracias a la empresa de transporte que hizo la mudanza, consiguen un domicilio en Premiá de Mar, Girona, al que llevaron las pertenencias de Ana María. El dueño de aquella vivienda era un hombre, pero allí había estado empadronada una mujer también de nacionalidad argentina, Norma Beatriz Cuique, la amiga argentina de la que hablaba el colombiano y madre de Diego Felipov, la persona que recibió todo el patrimonio de Ana María. En la segunda llamada recibida en Intersos, el comunicante anónimo desde Argentina acusa como responsables de la estafa y muerte de Ana María a su compatriota Norma Beatriz Cuique, a su hijo y a un empresario catalán llamado José María Tarahuel. Intersos es quien recibe dos llamadas anónimas en las que dan los nombres de dos personas, una mujer extranjera, concretamente de nacionalidad argentina, y de un hombre español que habían sido los responsables de matarla y de estafarla. Comprobamos que realmente el nombre de la persona española que comentan en la denuncia anónima, pues existe. Comprobamos en las bases de datos policiales y también encostaba el nombre de la persona, de la mujer de nacionalidad argentina. Comprobamos esos dos datos, vemos que esas dos personas existen y empezamos a buscar vinculaciones entre ellos y con la desaparecida, con Ana María. Y las encontramos, encontramos que existen vinculaciones, tanto que unen a los dos presuntos autores, entre ellos y a su vez con Ana María y el hijo de la mujer argentina. Norma Beatriz era una conocida tarotista de etnia gitana que se dedicaba a la cartomancia en la Rambla de Barcelona. La policía sospechaba que su hijo, Diego Felipov, sedujo a Ana María, la cual se encontraba anímicamente destrozada y la captó y puso en contacto con su madre. El objetivo de Norma y su hijo era aprovecharse del estado de debilidad de la joven para sacarle el máximo dinero posible. Escuchamos al Policía Nacional Serrano. Hay una persona que tiene relación con Ana María, que es el hijo de la mujer argentina, con la cual Ana María inicia una relación sentimental. Fruto de esa relación sentimental, debido a que Ana María estaba pasando un mal momento anímico, se acaba de separar de su marido, pues encuentran el modo y el propicio para empezar a estafarla, para empezar a apoderarse de todos sus bienes. De hecho, llegamos a comprobar que la estafa total de todos los bienes y préstamos personales que le hicieron sacar a su nombre pues ascendía a 110.000 euros. Norma Beatriz tenía una personalidad y talento innato para seducir a personas en un estado anímico muy bajo, llegando a atraparlos en su mundo de la cartomancia, consiguiendo que le pagaran cantidades ingentes de dinero, aprovechándose de los problemas y la buena voluntad de la gente que acudía a su consulta. La policía descubre que tenía tanto ella como su hijo antecedentes previos por estafas. Abrían cuentas bancarias a nombre de indigentes o inmigrantes y hacían compras de miles de euros con las tarjetas bancarias. José María Tarragüel era un pequeño empresario constructor catalán divorciado que hacía años había recurrido a Norma Beatriz para solucionar sus problemas sentimentales, los dolores físicos, la mala suerte, incluso los malos números de su empresa. La echadora de cartas no paraba de sacarle dinero. José María estaba convencido de los poderes del evidente y le pagaba cantidades periódicas casi semanales que oscilaban entre los 300 y los 500 euros. Se da la curiosidad que incluso estando la tarocista en Argentina, el hombre la llamaba para consultas telefónicas, enviándole estas cantidades de dinero de 300 a 500 euros por consultas telefónicas. La situación que hay entre ellos es la cartomancia. La mujer argentina se dedicaba en la Rambla de Barcelona a echar las cartas. Entonces, tanto a Ana María como a este hombre pues los capta de una manera sugestiva para tenerlos controlados a través de echarles las cartas, de leerles la mano. Pensamos que Ana María tuvo un momento de lucidez, un momento en el que dijo oye, ¿qué ha pasado con mis cosas? ¿Qué habéis hecho? Quiero recuperar parte de mi dinero. Esto no puede seguir así. Estoy siendo presionada por los bancos. Tengo que pagar muchas letras. Al ver que no obtenía respuesta, una respuesta afirmativa, una respuesta que a ella le agradara en ese sentido, pues seguramente amenazaría con denunciar los hechos. Esta gente no podía arriesgarse a que lo denunciaran porque estaba tan claro y era tan palmario que habían estafado a Ana María que posiblemente decidieron eliminarla, quitarla de en medio, matarla. La policía averigua que en 2004, la época de la desaparición de Ana, Tarragüel le cedió gratis a Norma una de las dos fincas colindantes de la que era propietario en Lloret del Mar. Posteriormente, se descubre que la mujer argentina vendió la finca en 2010 por 19.000 euros, un precio muy bajo para el importe que valía la finca. En 2004, el boom del ladrillo estaba en todo lo alto, así que los investigadores profundizaron en la relación entre la echadora de cartas y el empresario. Además, estando bastante avanzada la investigación, se vuelve a recibir nuevamente una llamada anónima que habla que Ana María estaba enterrada en una obra. La policía se entrevista con el constructor y éste tarda menos de un cuarto de hora en decirle a la policía que les estaba esperando antes, que habían tardado mucho, esto tenía que pasar. Confesó que el cuerpo de Ana María Martos estaba enterrado en la finca que él le regala a la tarocista gitana Norma Beatriz. Los investigadores se sorprendieron que confesara tan pronto, en sólo 15 minutos. ¿Buscaba tal vez la figura del atenuante por arrepentimiento? La finca era muy extensa. Habían pasado casi 10 años y Tarragüel no fue demasiado preciso para concretar dónde estaba enterrada la joven. Así que los agentes del UDEP central pidieron autorización al juez para utilizar el georradar. Escuchamos a Luis Alvial, experto en georradar. Hay que parar la prospección y pedir a los mandos policiales que nos trajeran una máquina de obra pública porque no llegábamos a la profundidad adecuada con esas toneladas de tierra que habían sido colocadas en esa zona. El operario de la excavadora que trabajó dijo que se llegaron a mover más de 180 toneladas de tierra. Fue muy, muy, muy laboriosa. Costó más de 20 horas localizar y desenterrar el bidón en el que estaban los restos de la joven enfermera. Apareció sepultada bajo 180 toneladas de tierra. A las 10, 11 de la noche ya había un poco de nervios porque la orden de entrada parece ser que era hasta las 12 de la noche. Luego fue relativamente fácil localizar a la víctima por las características de su situación. Nosotros detectamos muy fácilmente que había un elemento exógeno circular que podía ser un bidón o un elemento similar que tenía aire en el interior que tenía algún tipo de elemento también que las señales electroquímicas eran muy fuertes que luego resulta que fue cementos y hormigones que habían metido y que había señales claramente asociables a material osteológico en su interior. Comenzamos a ejecutar el mandamiento de entrada y registro a las 12 de la mañana y no dimos con el cuerpo hasta las 11 y media de la noche a punto de expirar ya el mandamiento. y para mí fue tremendo el momento dado que ya la forense realiza una inspección visual para certificar si hay una persona o no efectivamente visualizar los restos humanos de una persona metida en un bidón pues es un un shock bastante grande. Se debía tratar de una persona de poco tamaño poco volumen debía ser una chica yo entiendo que joven y de morfología muy ligera estaremos hablando de un cuerpo de 40-50 kilos de oro como máximo metido en una bolsa de arpillera y a su vez estaba sellado con cementos y luego eso tapado con el propio bidón metálico. El cuerpo aparece momificado le habían tapado el rostro introducida en un saco con sus pertenencias en el interior de un bidón relleno de cemento estas condiciones propician que el cuerpo aparezca momificado. El 12 de junio a las 11 y media de la noche se consigue localizar el cuerpo de Ana María Martos Nieto. José María Tarragüel es detenido y el juez emite órdenes de detención para la gitana tarocista Norma Beatriz Cuique y su hijo Diego Felipov. José María Tarragüel dio su versión de los hechos explica que tenía una relación de amistad con Norma Beatriz y con Ana María fue a buscarlas a la estación para trasladarlas a un hostal de su localidad pero observó como Ana María se encontraba indispuesta y decide llevarlas a su domicilio las dos mujeres se quedaron en el garaje él escuchó unos gritos un fuerte golpe y cuando regresó a la cochera se encontró con el cuerpo de Ana María en un charco de sangre al parecer Norma la había apuñalado la argentina le dijo al constructor que dejase allí el cadáver que en unos días ella se haría cargo de él y se marchó pasaron los días y Norma no regresa por lo que Tarragüel decide deshacerse del cuerpo de Ana el cual se encontraba tapado con una manta en su garaje la metió con todos sus efectos ropa cartera y documentación en un saco de los usados para los escombros y luego en un bidón metálico de un metro rellenó el bidón con cemento para que el cuerpo no desprendiese olor y lo enterró empleando la maquinaria de su propiedad en la finca de Lloret en la que la policía lo encontró casi 10 años después en conversaciones telefónicas Norma le dijo varias veces a José María que regresaría para cambiar de la finca el bidón con el cuerpo de la chica y nunca lo hizo la policía descubre el fuerte poder que Norma ejercía en el constructor y cómo lo tenía sometido cómo le amenazó para que pusiera la finca donde se encuentra a Ana María a nombre de la tarotista porque si no los espíritus malignos irían contra él y sus hijos en Argentina detienen a Norma y a su hijo Norma da otra versión de los hechos manifestando a los investigadores que Ana María se suicidó que la deja un momento en el garaje y que al volver se la encontró muerta en el suelo con una jeringuilla clavada en el pecho una versión totalmente inverosímil que contradice la declaración del constructor que dijo que la joven estaba en un gran charco de sangre cuando la encontró el juez escucha su declaración y automáticamente solicitó la extradición de la detenida a España para ser juzgada escuchamos al psiquiatra Carlos Fuertes una persona que falleciera por clavarse una jeringuilla en el corazón evidentemente no estaría envuelta en un charco de sangre eso es imposible absolutamente imposible clavarse una jeringuilla en el corazón produce una muerte por ambole gaseosa habitualmente tras nueve años el cadáver de Ana María estaba en muy mal estado solamente se pudo identificar por el ADN de su dentadura la autopsia no reveló la causa de la muerte que no podía determinar que a Ana María la hubieran asesinado un dato que nunca sabremos no podemos saber cuáles fueron las causas de la muerte con certidumbre suficiente para que un tribunal se pronuncie al respecto y efectúe su condena porque evidentemente el cadáver mumificado no permite el estudio forense de aquellos elementos que pondrían en relación la presunta o presuntos actores o ejecutores con la víctima solamente en el caso de que tuviéramos insisto determinadas lesiones externas muy llamativas y tuviéramos los elementos con los que se han producido podríamos establecer esa relación causa-efecto pero desde luego la modificación no es el mejor método para poder investigar hacer un análisis forense de un caso evidentemente el paso del tiempo es un factor que juega en nuestra contra tanto en las investigaciones de este tipo como en los exámenes forenses que se realizan entonces el cuerpo de Ana María estaba muy deteriorado a lo mejor no se encontraron los elementos suficientes para poder determinar que hubiera sido un homicidio cuando un cadáver está a cuatro metros de profundidad está metido dentro de un bidón ese bidón está cerrado tenemos cemento alrededor y además en un saco de arpillera evidentemente se dan todas las condiciones para dificultar la investigación criminal y la investigación forense en estas circunstancias va a ser prácticamente imposible poder llegar a determinar cuál es la causa la etiología con una certidumbre absoluta como se exige en el derecho penal y poder establecer las consecuencias ulteriores los investigadores hacen todo lo posible para localizar al informante anónimo en la Argentina para que declare y poder demostrar que hubo asesinato se sospechó del ex marido de Norma Néstor Roberto Felipov nunca se pudo demostrar que él fuera el que facilitara la información en las llamadas a Intersos ¿quién estaba detrás de aquellas llamadas? desconocemos qué motivos tuvo para hacerlas posiblemente su conciencia no le dejaba vivir ¿por qué tardó tanto en hacerlas? pero la realidad es que fue clave para la resolución del caso de Ana María y que sus padres pudieran pasar el debido duelo y obtener algo de paz porque con la incertidumbre que hay detrás de cada desaparición no se puede vivir este caso es para mí un claro mensaje de esperanza para todas las familias que se encuentran en un caso similar pienso que en cualquier caso que esté sin resolver de la índole que sea por mucho tiempo que pase siempre puede aparecer una persona para su resolución escuchamos a Carlos Fuertes psiquiatra y médico forense una pauta general de cómo reaccionamos ante la desaparición de un ser querido es un tanto osado pero podemos decir que existirían dos grandes perfiles o grupos personas que la el que aparezca el ser querido les produce el alivio completo les da paz calma sosiego a pesar del gran dolor que sufren por la pérdida y luego nos encontramos ese otro grupo de personas que están buscando anhelantemente la persona querida y que no la encuentran eso el ser humano lo lleva fatal lo lleva fatal porque nosotros la angustia y la ansiedad de la duda es lo que más genera sufrimiento cuando aparece la víctima por muy duro que eso sea por muy terrible que sea el saber que ya no vamos a poderla nunca más ver produce un estado de sosiego de paz de calma y en ese momento se empieza ya a elaborar el duelo el duelo real Norma Beatriz Cuique y el empresario José María Tarracuel no pudieron ser juzgados por el asesinato de Ana María porque científicamente la autopsia al estar el cuerpo momificado no pudo determinar la causa de la muerte siendo la misma indeterminada a pesar de ello el conjunto de circunstancias que rodean el caso apuntan claramente a un crimen creo que el hecho de que enterraran el cuerpo y los movimientos económicos de la víctima antes de desaparecer y morir son como mínimo indicios sospechosos que descartarían la muerte natural tanto Norma Beatriz como José María Tarracuel salieron de prisión en libertad provisional bajo fianza de unos 10.000 euros aproximadamente la vidiente tras ser extraditada no estuvo en la cárcel más de un mes lo que sí está claro es la participación de ambos en la desaparición de su cadáver por lo que esta libertad decretada sorprende según el fiscal ambos se pusieron de acuerdo para matar a la víctima según el relato de la acusación pública alrededor del 20 de enero del 2004 llevaron a Ana María Martos hasta casa del investigado en Lloret del Mar se encontraban en el interior del garaje del inmueble cuando de previo y común acuerdo con intención de acabar con la vida de Ana María Martos lanzaron un ataque contra ella en cuyo marco le dieron muerte tras matarla exponía al fiscal el hombre siguió las instrucciones del avidente envolvió el cadáver de la víctima lo metió en el bidón lo llenó de cemento y finalmente lo enterró en la parcela donde lo encontraron nueve años después en la urbanización de Lloret al hijo de Norma Diego Filipov no se le llegó siquiera ni a extraditar porque solamente se le acusaba del delito de estafa y cuando se encontró el cadáver de Ana María en 2013 el delito ya había prescrito ya sabéis nuestra opinión sobre la prescripción de los delitos nada más conseguir la libertad huyó de la justicia española el juzgado de instrucción dictó una orden internacional de búsqueda detención y entrega contra la tarotista sospechosa del asesinato en febrero del 2020 Interpol comunicó al juzgado que la habían localizado en Argentina se vuelve a solicitar su extradición pero las autoridades argentinas la rechazaron porque según recoge el informe del fiscal no se encontraba en plenas facultades mentales por haberle diagnosticado un psicosíndrome orgánico cerebral las gestiones de extradición quedaron en suspenso hasta que informaron de que la sospechosa había fallecido tras el fallecimiento de Norma el fiscal solicitó el archivo del caso para el constructor investigado y el juzgado lo acordó escuchamos a familiares de desaparecidos pertenecientes a la asociación Intersos este episodio está dedicado a todas aquellas personas y a todas aquellas familias que tienen un ser querido desaparecido mandándoles mucha fuerza y esperanza ha cambiado totalmente o sea he tenido dos depresiones importantes me he estado con tratamiento continuamente yo estuve los primeros cuatro meses en la empresa me dijo que no fuera a trabajar que me dedicara a buscar a mi hija luego después volví a ir al trabajo y le di un trabajo en un sitio donde iba a estar solo y he estado durante ocho años yo solo en una habitación de 16 metros yo en mis sueños lo veo subir por las escaleras muchas veces así llevamos ya 10 años los sueños los sueños en el mismo sueño yo es que sueño casi cada noche y en el mismo sueño digo ay no es verdad o es un sueño la muerte es el final pero el no saber es lo que no es peor es peor porque siempre estás con edad y no acabas nunca teniendo en cuenta que la muerte en la muerte lo que decimos es el final es saber dónde está y llora y pone el flor y ya está pero no saber eso no se lo podría imaginar a nadie lo que se pasa y lo que se sufre hasta aquí el episodio de hoy muchas gracias por dedicarnos algo tan valioso como es tu tiempo esperamos que este capítulo haya sido de tu agrado nos vemos como siempre el primer lunes de mes recibe un fuerte abrazo de Carmen Torrijos y de Fran Muñoz que te lo contaron y recuerda no olvides intentar ser feliz de Fran Muñoz y de Fran Muñoz de Fran Muñoz y de Fran Muñoz Gracias.